El precio que tuvo que pagar la infanta Elena por separarse de Iñaki Urdangarín. La vida de la infanta Cristina ha dado un giro de 180 grados desde que anunció la interrupción temporal de su matrimonio con Iñaki Urdangarín. Tras tocada por la deslealtad de su marido, la hija del rey Juan Carlos ha tenido que refugiarse en su casa en Ginebra, y cuidarse más que nunca de la constante persecución de la prensa. Los medios han estado mandando mucha información sobre cuál será el destino de la familia de la ex duquesa de Palma, sin embargo de momento no hay palabras definitivas pues todo apunta a que este es un período de transición en el que, tanto doña Cristina como Iñaki Urdangarín pongan en orden el nuevo rumbo de sus vidas. Pero sin duda, la más afectada ha sido la infanta Cristina, ella ha tenido que enfrentar la deslealtad de Iñaki, pero además se ha visto alejada de su familia, los Borboni se siente traicionada por la familia de su todavía esposo, a quienes consideraba con gran afecto desde que se uniera en matrimonio con el ex entrenador de balonmano. La única traición que la infanta Cristina siente que ha sufrido en los últimos meses. Tal como lo afirma una reciente publicación de Vanitatis, pensar que puede perder el apoyo de la familia de Iñaki Urdangarín, con quien se había casi mimetizado, es algo que la ha dejado muy tocada. Las decepciones se van sumando, nos dicen desde su entorno, y está en un punto en el que no entiende nada. La infanta Cristina tuvo que apostar por su marido en vez de por su familia natal, no volvió a pisar el palacio de la zarzuela, y rompió relaciones con su padre y su hermano. Ahora, la soledad se estaría adueñando de sus días, una arremetida en su estado ánimo actual. La soledad se estaría adueñando de sus días, una arremetida en su estado ánimo actual. La soledad se estaría adueñando de sus días, una arremetida en su estado ánimo actual. La soledad se estaría adueñando de sus días, unas arremetida en su estado ánimo actual. La soledad se estaría adueñando de sus días, una arremetida en su estado ánimo actual.